Las autoridades lograron la captura de ocho personas señaladas de pertenecer a la subestructura Javier Yepes Camtero del Clan del Golfo y quienes presuntamente extorsionaban a contratistas de obras públicas en los municipios de Montería, Cerete, Cenagadoro y San Pelayo. Los operativos de captura se realizaron en diferentes municipios del Departamento de Córdoba, donde unidades del GAULA lograron tres capturas mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado y extorsión y cinco capturas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Entre los capturados están alias Cristian, cabecilla financiero de zona, alias Joaquín y alias Natalie, señalados como cobradores de extorsiones. De igual forma, en diligencias de registro y allanamientos ejecutadas en el corregimiento Punta de Llanes del municipio de Cenaga de Oro, Vereda Burro Muerto, Corregimiento Carolina, Vereda Villavista de Chimá, fueron capturados Rubén Darío Ortega Ayala, Domingo Carmelo Hurtado Negrete, Edinson Francisco Paternina Pérez, Yorlidis Isabel Luna Fernández y Álvaro Javier Rico Morelo Rubén, a quienes los uniformados le encontraron en su poder armas de fuego con sus respectivas municiones y cinco celulares. De acuerdo con las autoridades, estos sujetos desempeñaban el rol de cobradores de extorsiones y vendrían afectando a tiendas, ferreterías, almacenes, hoteles, droguerías, plazas de mercado, expendio de carnes, distribuidoras de aguas y el sector de la construcción en diferentes barrios de la ciudad de Montería. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Chica Noticias, siete años informando a tu lado.